Somos seres sociales, y aunque no pensemos en eso, nuestras acciones diarias influyen en la vida del otro. Cuando hablamos de esto, siempre se nos vienen a la cabeza las cosas negativas. Por ejemplo, el tipo que no levantó la caca del perro, le arruinó la zapatilla al que pasó caminando un rato después. Pero pensemos por un segundo en los buenos actos. No me refiero a darle el asiento en el transporte público a alguien. Eso es fácil. Estoy hablando de algo que a todas luces crees y parece ser algo bueno. Tal vez, recomendarle a un familiar que tiene una meta económica, que invierta en una empresa educativa que te retorna por mes el 7,5% de lo que pusiste. ¿Hasta dónde llega nuestro poder de influencia en alguien? Soy Dominique Metjer, y esto es Generación SOE, la estafa más insólita de la historia argentina. Primero que todo, les recomiendo educarse de por vida. Mientras nosotros nos mantengamos educando, vamos a poder seguir enseñando. Y además, para poder ayudar a personas a que estén mejor, tiene que tener uno el deseo de estar mejor. No podemos dar lo que no tenemos, mucho menos lo que no somos. Viajamos virtualmente a Villa María, en la provincia de Córdoba, y nos encontramos con Sergio Baudañoto. Soy Sergio Baudañoto, tengo 61 años, y desde hace 20, trabajo en el diario del centro del país, en Villa María. Sergio, andamos con ganas de hacer negocios, así que contanos un poco cómo es y si nos conviene ir a invertir a Villa María. Bueno, Villa María es una plaza interesante para todo tipo de negocios. Aquí tienen sede todos los bancos que ustedes se puedan imaginar de la Argentina. Todo lo que se les ocurra está en Villa María, es una plaza muy fuerte, no solamente desde el punto de vista de la producción agrícola, sojera, sino ha pasado a ser la principal cuenca lechera del país, por sobre Sunchales y Rafaela. La cuenca, la fábrica, las bucinas lácteas de Villa María, se han quedado con la mayor parte de lo que producía Sancor, hasta su quiebre. A eso se suma que tiene una universidad que ya cuenta con sus primeras promociones de médicos egresados aquí, y que se ha vuelto una ciudad dentro de la ciudad, con más de 15.000 personas, entre alumnos, profes, graduados, investigadores del CONICET. Una ciudad que en los últimos 20 años ha pasado a ser otra ciudad que concentra la atención de unas 28 localidades más o menos satélites a las que llega justamente el diario del centro del país cada día. Villa María queda en el Departamento General San Martín. Casi en el centro de Córdoba. Es la tercera ciudad en importancia de la provincia, luego de la capital y de Río Cuarto. Hasta acá llegó Generación Zoe. Generación Zoe llega a Villa María a través de Silvia Fermani. Nos cuenta Mariano Vidal. Que era quien conocía a Cositorto de antes, participaba de algunas charlas, había participado de alguna de las capacitaciones de Leonardo y lo había conocido de ahí. Fermani es madre de Claudio Álvarez. A partir de ahí es que hacen la llegada con Leonardo Cositorto para sumar la plaza de Villa María. Y a partir de ahí abren la sede de Villa María. Álvarez y Abelonio eran los directores de la sede de Villa María a través de una firma llamada AL Coaches SAS. Se suma a esta charla Juliana Companis, fiscal en Villa María. Nosotros en realidad creemos que Leonardo Cositorto toma contacto con quien es la persona representativa acá de Villa María, que es Claudio Álvarez, porque ya Leonardo Cositorto en su momento había tenido junto a su mamá y un tío, habían cometido una estafa acá en Villa María allá por el año 94 aparentemente. Entonces a Claudio Álvarez lo conocía por haberle dado clases de coaching y creo que a él era un lugar que le interesaba a Villa María porque ya conocía que acá es una ciudad que cuenta con gente con mucho dinero y que era fácil para la captación. Entiendo que tiene que haber sido así, ¿no? No conozco los pormenores, pero por lo que indicó el señor Claudio Álvarez es Cositorto quien lo invita a poner una sucursal acá en Villa María entendiendo que acá había mucho dinero. Mientras que Fermani se encargaba de la parte académica, hacia diservaciones en los encuentros, después había una serie de otros familiares que estaban ahí, por ejemplo, Ivana Álvarez también se encargaba de la plataforma. Otro cuñado era el encargado de hacer la recaudación a través de los autos. Tenían un método a partir del cual la gente les dejaba los autos como parte de pago para adquirir las membresías y él era el quien se los tomaba. Después también había otra figura clave ahí que es Mariela Sánchez, que es quien se encarga de abrir el local de Córdoba Capital. Hay que entender que este grupo termina juntando y abriéndolo así como unas 15 bocas, unos 15 locales en todo Córdoba. Después no era solamente Villa María, sino que llegan a expandirse hasta tener Córdoba Capital, San Francisco, si no me equivoco, o sea, varias localidades dentro de lo que era Córdoba. No podría decir que era una familia conocida, porque en realidad no sé si se la conocía acá, pero sí sabemos de que ellos tenían la concesión de una fotocopiadora en un colegio, de una librería en un colegio acá de la ciudad, un colegio privado. Tenían una fotocopiadora y no se le conoce otra labor. Por eso es lo llamativo que de tener una fotocopiadora, vivir en un barrio en las afueras de Villa María y de contar con autos de, digamos, con un autito de un monto muy menor, pasaron a tener una vida muy ostentosa, concretamente. José Torto encontró aquí, en la familia Álvarez, especialmente en Claudio Álvarez, una persona con la que acabó buena relación y hablaban más o menos el mismo idioma. Creo que un contacto debe haber sido por ese lado, directamente, tanto Marximiliano Batista, el número dos visible de la organización a nivel nacional, como Leandro Cositorto, le dieron condiciones a Claudio Álvarez para encaramarse como el lugar teniente local. A pesar de que los Álvarez y Cositorto se conocían de negocios de otros tiempos, cuando la estafa de generación SOE saltó por los aires, se iban a terminar desconociendo. Se iban a terminar desconociendo. Igual tranqui, porque recién empezamos. Ahora que conoces un poco el lugar y el armado a través de los lugartenientes, quiero presentarte a dos personas, Marcela y María. La generación SOE llevo mi vida en octubre por un tema de la octubre rosa, trabajando en una campaña por el cáncer de mama, pero yo voy en invitación a una charla para hablar sobre el cáncer. O sea, no era SOE, era como que gente que trabajaba para SOE porque tampoco sabía lo que era SOE. En esa charla recién me comentan algo de lo que era y de lo que hacían. Yo estoy mezclada con todo lo que es el cáncer, ayudando a las mujeres con cáncer. Y bueno, justo también ese año yo ahí hacía muy poquito me enteraba también que yo tenía cáncer de mama. Ella es Marcela. SOE entró a su casa de casualidad, en el baño de un local donde se daba una charla sobre cáncer. Se acerca a mí una chica que estaba ahí y me dice, ay, dice, yo trabajo de esto, me empezó ella a charlar. Y me dice, no, porque yo estoy en SOE, invertí, mirá, me pude comprar mi cero kilo. Me empezó a contar como lo que decía Silvia y ella me decía lo mismo, o sea, y me decía, vos, dice, en estos momentos, porque yo justo cuando conté, conté que también estaba por mi operación y en un montón de situaciones que eran muy costosas, que no sabía cuánto me iba a salir mi tratamiento. Y dice, si podrías ver de invertir, porque te va a ayudar, lo estás necesitando. Y empezó como a hablar de todo lo que era SOE. ¿Ustedes tenían plata para invertir en SOE? Nosotros teníamos una chata X y venía justo un amigo mío de Buenos Aires a comprármela y me pagaban dólares. Digo, sí. Dice, sí, sí, ¿entregas dólares? Y yo, sí, no sé. Mi marido está por vender una chata y ahí fue cuando, para qué lo habré dicho. O sea, uno después se da cuenta. Me decía insistiendo, me explicó, dice, ¿por qué podés? Dice, en tal tiempo sacar tanta plata. Sí, digo, si fuera así, a nosotros nos vendrías re bien, pero yo no entiendo, porque es la realidad. Le dije, no entiendo, le pregunté, tengo que hablarlo con mi marido. A Marcela la convencieron por el lado de conseguir más plata para el tratamiento de su enfermedad. Hace unos minutos explicamos que dentro del armado de Villa María estaba el negocio de la compra de vehículos como parte de las inversiones. Distinta era la realidad de María, sus objetivos y también su forma de captación. Llegué a Generación SOE a través de una amiga, una gran amiga, me muestra. En ese momento yo no sabía qué era el back office, pero me muestra el back office, en donde ya había ingresado a lo que yo no tenía idea, que era Generación SOE, y que ya estaba recibiendo en la plataforma dinero, en dólares estaba ganando. Entonces, bueno, me llamó un montón la atención porque siempre fui muy curiosa y le pregunté de qué se trataba. Así como una llegó por una amiga y la otra por una charla, la ciudad misma iba mostrando señales de que algo estaba pasando. Al mismo tiempo que Marcela y María ingresaban a SOE, el periodista Sergio Baudañoto arranca a investigar lo que sucedía en Villa María. Yo comienzo la investigación cuando en la concesionaria donde compré mis últimos autos fui a hablar con el vendedor de toda la vida, una persona que llevaba más de 20 años en la concesionaria Renault de aquí de Villa María y me dijeron que no, que ella no estaba y me enteré que había pasado a trabajar en esta organización SOE. La secretaria de la clínica a la que yo llevaba a mi papá a hacer las sesiones de quimioterapia, excelente persona con más de 12 años de trabajo en esa clínica, en una clínica muy renombrada de Villa María, había dejado su trabajo para empezar a trabajar en SOE. Compañeros de secundaria habían invertido su dinero en SOE y bueno, por supuesto que me llamaba muchísimo la atención esto, gente que del día a la noche pasaba a transitar la ciudad en autos de altísima gama y que recibieran una retribución por sus aportes de entre el 7,5% y el 10% en dólares. Todos sabemos que cualquier banco puede pagar el 0,5%, el 1% en dólares, pero jamás esos porcentajes. Y bueno, a partir de eso fue simplemente un mail, en realidad un mail que fue como una botella del mar, jamás pensé que la Comisión Nacional de Valores me iba a contestar. Recordemos que SOE llegó a la Argentina desde Colombia con la pandemia en 2020. Tanto Marcela como María ingresaron a fines de 2021. Un poco es casualidad y otro poco no, pero a todos los actores que estás escuchando los tenés que ubicar en la misma línea temporal mental. Marcela y María entraron en este sistema. Sergio daba a conocer las irregularidades de las empresas a través del diario y la fiscal Companis empezaba a investigar. A Baudagnoto lo dejamos charlando con la Comisión Nacional de Valores. Retomemos desde ahí. ¿Qué te contestaron, Sergio? Me contestaron inmediatamente que había una notificación a SOE para que cesara en cualquier oferta de dinero que no estaba autorizada por la Comisión Nacional de Valores a operar, con lo cual lo publicamos así en el diario. Esa fue la primera nota. La segunda nota fue a partir de otro mail que envía el Instituto Universitario River Plate, porque en la fachada de Generación SOE en Avenida Alem de Villa María, a una cuadra y media del Departamento Central de Policía de la Delegación de Villa María de la Policía de la Provincia de Córdoba donde estaba la sede, había un escudo de River Plate, de un logo del Instituto Universitario River Plate como avalando esa universidad en training que ellos tenían montada también en la misma sede. El Instituto Universitario River Plate no solamente me dijo que no tenían autorización para usar sus símbolos, sino que envió una copia que su asesora legal, una copia de una carta de documento que su asesora legal le enviaba ese mismo día a Generación SOE para que dejara de utilizar esos emblemas. Somos seres sociales y nuestras acciones repercuten en el otro. Te despertás, pones las noticias y te enterás que estás metido dentro de un sistema fraudulento. Llegué a sumar gente, en realidad lamentablemente fueron familiares que nosotros entramos a mediados de diciembre y a fines de diciembre estaban entrando ellos que bueno, son mis suegros que les duele todavía el día de hoy. Estamos hablando de que el tejido social de una ciudad fue dañado por una estafa, relaciones rotas, víctimas que se sienten victimarios por haber tenido la buena fe de recomendar un negocio que le podía cambiar la vida de un familiar o un amigo. Eso fue SOE en Villa María. El primer día que retomo mi cuestión laboral me informan de que había ingresado un llamado anónimo, yo no tenía conocimiento de SOE, que había una estafa parecida a una estafa anterior que ya había pasado acá en Villa María que era Soluciones Diarias y ahí me ponen en conocimiento y ahí me ponen en conocimiento mis empleados de esta nueva estafa. La fiscal Companis llegó al caso por un llamado anónimo, alguien que advertía por primera vez lo que todos veían, pero que nadie se había animado a denunciar. Concretamente, por lo que surge de la investigación es Cositorto quien le envía dinero a Claudio Álvarez para abrir la sucursal grande que se encontraba acá en el HBC. Incluso se paga cinco años adelantados de alquiler y se compra mobiliario de alta gama. Eso refiere al mismo Claudio Álvarez que habría mandado Cositorto ese dinero para poder abrir la sucursal. Más allá de eso, entre ellos todo el tiempo se comunicaban por lo que aparece de las escuchas y de la misma prueba y se remitía lo que se ganaba acá en Villa María, se remitía ese dinero a Buenos Aires a las cuentas, a las distintas cuentas que tiene Cositorto en Buenos Aires de las distintas sociedades. ¿La operatoria en Villa María era igual que en el resto del país? Todo lo que ofrecía en realidad al principio comienza ofreciendo una membresía. Vos ponías un dinero de aproximadamente 500 dólares. podías con eso ingresar a una plataforma esa plataforma aparentemente te brindaba algún tipo de estudio en coaching y a su vez esto te generaba este dinero de los 500 dólares que vos invertías era al principio lo vendían como curso luego ya no ya era una informaban que era plata invertir y te ofrecían el 7,5 mensual en dólares por el plazo de 3 años y vos durante 3 años no podías mover tu capital o sea no lo podías retirar en realidad lo podías retirar pero tenías una sanción del 50% menos te hacían una quita del 50% y mientras tanto tu dinero digamos seguía produciendo plata por el 7,5 eso es lo que primero se empieza a ofrecer luego ya más llegado fin de año comienzan a vender un bot que ellos le llamaban bot o robot o sea que ya era con un monto superior tenías que poner no menos de 1000 dólares y esos 1000 dólares te generaban durante 7 meses la ganancia del 100% y el último bot que largan que es cerca de enero lo que te generaba era ganar en 3 meses el 330% por los 1000 dólares que vos ponías un bot navideño vendían en Zoe pensalo desde el lado de la víctima ingresaste con un monto mínimo 250 dólares ponele vos veías en una aplicación que ese número subía un 7,5% cada mes ahora a fines de 2021 te ofrecían un negocio mayor entrabas con 1000 o 1500 dólares y en 3 meses ibas a recibir el 100% es difícil creer que es posible porque con el diario del lunes no hay desesperación que te haga meterte en algo tan riesgoso pero esto no termina acá y en diciembre encima ellos que hacen hacen una fiesta grandísima en Córdoba y ahí hacías que invitaras a gente te invitaban ahí supuestamente regalaban autos que después se supo que hay autos que se dejaron ellos eran gente de ellos regalaban dólares regalaban motos nosotros fuimos era como que no entendíamos nada una nena de 10 años se subió al escenario y se llevaba una moto resulta ser que era la hija de Mariera Sánchez de la oficina de Córdoba después lo investigamos cuando vimos las redes cuando empezamos a ver todo o sea después nos dimos cuenta de eso o sea estando ahí vimos las fotos vimos las caras o sea o sea era como viste era como todos mentores preparados o sea regalaban dólares o sea era locura esa noche la plata que regalaban encima estaba el conductor este le dicen la rosita que es de Buenos Aires el bot navideño y esta fiesta donde regalaban dólares eran señal de algo la justicia y los medios de comunicación miraban con atención el fenómeno y empezaban a hacer preguntas pero también los ahorristas tenían dudas mi Mario fue a hablar para decirle que en enero nosotros necesitábamos retirar toda la plata o sea la primera semana de enero y bueno cuando llegó enero nos dijeron que no había plata y dijeron que bueno que nos iban a avisar pero que no tenían efectivo nosotros dijimos bueno pero nosotros si la necesitamos y nos dijeron un plazo bueno a tal fecha va a estar y ahí fue cuando empezó todo que nunca estuvo la plata lo que tienen en común los esquemas ponzi las estafas piramidales es que cuando la gente duda y pide masivamente cobrar el negocio se termina si sumas en la ecuación a la justicia y al periodismo entendés que esa última promesa de rendimientos descomunales fue el último manotazo de hogado y ahí en diciembre el brazo largo de la ley tocó la puerta cuando allanamos ahí en la sede de SOE de Villa María no había casi nada si había mucho mobiliario muy costoso había grandes máquinas de café había grandes como muy ostentoso el mobiliario que había pero no había ninguna computadora y habían vaciado todo lo que era documentación no quedaba ningún papel en esa sucursal producto de que les habían avisado de los allanamientos luego en las distintas domicilios porque los albernos al darse a la fuga nosotros allanamos en las casas ahí ya sí encontramos tanto dinero en efectivo que eran dólares dinero en plata peso argentino y distintas computadoras consiguieron distintas computadoras algunos celulares y algunos pens que fueron de utilidad para la causa después con el devenir de la investigación se fue localizando mucha más documentación sobre todo con los allanamientos de Buenos Aires y con los distintos allanamientos que fuimos realizando también en la provincia de Córdoba la investigación de COMPANY se avanzaba necesitaba pruebas que no aparecieron en Zoe Villamaría porque los documentos no estaban tiene sentido que esto haya pasado escuché la explicación de María cuando entregamos el dinero ya sea para hacer distintos bots o demás lo que nos entregaban era un papelucho un papel que no tenía ningún membrete ninguna cosa ninguna firma si le ponía le ponía el nombre de la persona que nos recibía el dinero fuera en nuestro caso creo que dos veces o sí dos veces porque no fue más que eso lo que podemos hacer la persona se llamaba Eugenia entonces bueno ponía María Eugenia firmaba y punto lo que sí consiguió la fiscalía durante los allanamientos fueron personas en esa tanda de allanamientos los que detuvimos fueron Claudia Pereira Cristian Delgado Susana Beatriz Luján y Silvana Belonio que en realidad ella se presenta a la noche ante la comisaría se nos fugan que era lo inmediato que habíamos pedido las detenciones inmediatas Claudio Álvarez Ivana Álvarez Silvio Llame Florencia Álvarez Silvia Fermani Leonardo Cositorto y Maximiliano Cositorto perdón y Maximiliano Batista en cuanto a los Álvarez la familia Álvarez sabíamos que se habían fugado los cinco juntos y no teníamos el domicilio o sea no teníamos para dónde habían salido pero que claramente estaban acá en la provincia de Córdoba no estaban en el exterior Para encontrar a Leo Cositorto faltan unos episodios los que aparecieron rápido fueron los Álvarez Ellos en realidad se entregan en la comisaría de Villa Carlos Paz nosotros el día anterior teníamos el dato que se encontraban aparentemente en unas cabañas en la zona de Carlos Paz más llegando hacia Tanti hacia las afueras de Carlos Paz ordenamos allanamientos en ese domicilio y se acababan de ir hacia un día uno o dos días nos indicaron se acababan de ir de ese domicilio se habían mudado a otro ellos se movían juntos la familia se movía juntas incluso pudimos ver los movimientos de sus autos en esas cabañas que habían alquilado y teníamos cuánto habían abonado y demás y yo creo que acorralados un poco porque ya estábamos muy cerca de ellos se presentan ante la comisaría de Carlos Paz poniéndose a disposición de la justicia me parece que Villamaría fue fundamental para la caída de Generación Zoe por la sencilla cuestión de que la justicia local se tomó realmente el trabajo de investigar la estafa de punta a punta es decir se podrían haber quedado con los Álvarez con que fue una estafa con que fue algo chiquitito pero la justicia de Villamaría decidió ir por toda la cúpula entonces vos tenés que dentro de los acusados aparecen Leonardo Cositorto pero también aparece Maxi Batista que era el figurado como el vicepresidente de la empresa y también contadores abogados directores jurídicos traders es decir no se quedaron solamente en lo local sino que entendieron que era una estructura mucho más grande y eso demanda un nivel de investigación muy grande siempre recordar que es una fiscalía local y tiene recursos moderados y aún así decidieron ir a por todo e investigaron la cúpula entera de Generación Zoe el huracán Zoe pasó por Villamaría y dejó una herida que va a tardar en sanar fue muy duro el sentir que me engañaron a mí en realidad yo caí en el engaño no es que cositas que me engañó yo caí en el engaño y lo que me produjo de primera fue una angustia tremenda mucha angustia y mucha culpa y vergüenza porque yo decía la puta cómo pude haber caído en esto cómo pude haber caído en esto si esto no hubiese sucedido no hubiésemos perdido los árboles que teníamos si no hubiese sucedido no hubiesen entrado mis suegros y sí eso nos producía mucha angustia mucho enojo también con la primera ficha de dominó cayendo los días de libertad de Leonardo Cositorto y sus socios estaban contados antes de eso en el próximo episodio hablamos por qué él era el elegido para llevar adelante esta operatoria consejo final sería que busquemos bajar los niveles de juicios de prejuicios que estamos continuamente opinando de los demás y de las circunstancias la misma escritura dice no juzguéis nosotros somos máquinas de juzgar aquel que pueda empezar a observarse cuando está juzgando cuando está cosificando opinando de los demás si puede frenarse y puede mantener su estado y simplemente puede observar como las cosas son ya eso es una gran ganancia generación SOE la estafa más insólita de la historia argentina es un podcast documental producido por Interés General Podcast idea Mariano Vidal guión y dirección Matías Daneri narración Dominique Metzger producción Juanchi Filardi y Aníbal Céspedes producción ejecutiva Juan Belli diseño sonoro y edición Oye Producciones realización y producción general Interés General Podcast y Aníbal Céspedes y Aníbal Céspedes